que boleras a las abejas de este adorno estilo miguel y miguel que le tocan la de sonores y ojos negros entonces ya les enseñe como tocar la escala que necesitan este dominar la escala para sacar este adorno entonces ya se sabe la escala vamos a sacar el adorno empezamos aquí en do, do, re, do, si, la y ellos meten un ligado es el primer adorno este adorno completo son como cuatro adornos pegados entonces lo que sigue es la, sol, fa, la, sol, fa la, sol, fa, mi, fa, mi, re, do, re, do, si, la entonces aprendense la escala antes que me digan que se los dejen tablatura o que trasto por trasto nada más les estoy diciendo las notas que son entonces nada más y están viendo los dedotes nada más aprendense la escala do, re, do, si, la, la, sol, fa, mi, fa, mi, re, do, re, do, si, la la parte que sigue es la más complicada entonces pongan atención entonces acabamos en la seguimos do, si, la entonces do, si, la y vamos a regresar para abajo brincando las notas do, si, la, do, si, re, do, mi, re, fa van, se oigan, van brincando la, nos brincamos si, tocamos do la, do, si, re, la, la, do, si, re, do, mi, re, fa do, si, la, do, si, re, do, mi, re, fa, mi, fa, mi, re, do, mi, re, si ahí se acaba el adorno se acaba en un la pues la, si, la, la, do, si, re, do, mi, re, fa, mi, fa, mi, re, do entonces nada más escala por atrás fa, mi, re, do, mi, re, si pero acabamos en la, en la tercera cuerda para pegar el último adorno que sigue mi, fa, la, fa, la, fa, la, fa, la, fa, la, fa, mi, do, mi, do y este es el último adorno la, fa, mi, fa, mi, do, la, fa entonces cualquiera de esos adornos pueden meterlos en una rola que estén tocando en la un adorno segundo adorno y lo pueden acabar en la otra vez tercer adorno y el último adorno hasta ese último pedazo lo pueden meter solo bueno, entonces el adorno está dificilillo van a tener que saberse la escala y practicar, practicar, practicar y yo lo estoy tocando con los cuatro dedos entonces si les gana la hueva quieren tocarlo con nada más con estos sin meter el dedo chiquito lo van a sacar ahorita más rápido pero en el futuro tienen que practicar con el cuarto dedo tienen que practicar porque es como si están peleando con un boxeador y ustedes nomás están peleando con una mano y son buenos y se topan un vato que pela con las dos pues les va a poner una pulgaza entonces toquen con todos los dedos bueno raza echenle ganas hasta luego y